Música Me llamo Joaquín Vázquez, soy el gerente nacional de ventas de Toyota de México y estoy aquí en el primer Adventure Team de Toyota Bueno, estamos en la primer ruta del Toyota Adventure Team en Tepoztlán, Estado de México No, pues muy bien, está en su medio Es un vehículo diseñado específicamente para estas condiciones de todo terreno Cuenta con todos los sistemas de tracción necesarios Tiene bloqueadores en el diferencial trasero Tiene bloqueadores en el diferencial delantero La caja reductora, la suspensión es fecha para aguantar todo el maltrato que les damos aquí Mi esposa y yo somos vehículo de seguridad 1 en el Rally del Mundo La fecha de México en Guanajuato Llevamos siéndolo 14 años y desde que salió FJ en México lo hacemos en un FJ Y no hay como esto La verdad es una experiencia increíble Esto es lo mejor que he manejado en mi vida de 4x4 Empezamos hace 6 años, en 2008 Empezamos primero con una camioneta Jeep Que fue rápidamente sustituida por una FJ cuando las trajeron a México en 2008 Nos gustan las actividades al aire libre Y era algo que podíamos hacer junto con los niños Yo creo que el cruce de río siempre es el paso más interesante porque no sabes que hay abajo, no sabes de que profundidad va a ser Hoy iniciamos por arcos del sitio Estamos en la zona conurbada de lo que es Tepozotlán Y bueno pues tuvimos un camino muy maltratado por las lluvias La época de lluvia está terminando Y cruzamos zanjas, pendientes, ascendentes con escalones No solo la doble tracción sino también el bloqueo de diferencial trasero al 100% Para que traccione y no pierdas el control y la estabilidad Y bueno pues al final del día pues en este recorrido pues hemos puesto a prueba Los límites a los cuales pueden llegar este tipo de unidades Y pues bienvenidos todos aquellos que quieran participar en este tipo de eventos Que son familiares donde pueden traer su FJ Cruiser, su Tacoma, su Tundra Inclusive las Land Cruiser también Y pues serán bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!